Mi yo de 14 años está feliz con esta noticia Alistar esas tarjetas de crédito de sus ahorros porque tenemos que ir a ver a RBD RBD confirmó su regreso para 2023 después de varios días llenos de especulaciones en los que borraron todo su contenido de redes sociales para generar gran incertidumbre entre sus fans y sí que le lograron para quienes llevábamos 15 años esperando este momento desde su separación pero ya es un hecho, la banda está de vuelta, cambiaron sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda anunciando el esperado comeback que los traerá a los escenarios 18 años después de haber iniciado su proyecto en 2004 con la telenovela Rebelde Este anuncio fue realizado con un videoteaser en el que se escucha una escena icónica de la novela en la que mía desea volver al pasado para que todo sea acomodante Sueño como... como poder regresar al tiempo Por eso es además que esa energía está siempre que nos vemos bien, siempre que nos abrazamos Y crearon una página web llamada Rebelde World que contiene una cuenta regresiva con fecha límite del 19 de enero de 2023 La frase prepara tu corbata avisa el anuncio que será lo más grande de lo esperado Con una gira mundial que iniciará el próximo año, Soy Rebelde World 2 sería el nombre del show internacional que traerá a los 5 de los 6 integrantes Cantando sus más grandes éxitos luego de que en diciembre del 2020 realizaran un primer intento con el concierto virtual Ser o Parecer En ese entonces no se pudo con Dulce María porque recién había sido mamá Ahora el gran ausente es Alfonso Herrera, quien ha llevado su carrera hacia el lado más actoral Quizás nos sorprendan a lo último con su participación, esperemos que lo convenzan Yo no sé ustedes pero yo fui de esas que vivía así súper enganchada, que cantaba a Grito Herido Que me aprendí todas sus canciones, que tuve colecciones, compraba lo que parecía por ahí de merchandising Yo tenía 14 años, estaba en noveno Eso va a estar la locura y conseguir las entradas va a ser algo caótico ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!